¿Cómo afecta la hipertensión arterial? La hipertensión arterial no es más que el aumento de la presión a que circula la sangre dentro de las arterias por una disminución del calibre de las pequeñas arterias. Sabemos que tenemos hipertensión arterial cuando las cifras que presentamos exceden una mínima o diastólica de 90 milímetros de mercurio y una máxima o sistólica de 140 miligramos de mercurio. La hipertensión arterial está muy ligada a la función sexual porque la difusión eréctil se ve afectada por la hipertensión debido a que si el sistema circulatorio arterial está alterado, el llenado de esos cuerpos cavernosos en la excitación también se ve afectado. Tenemos que tener en cuenta que algunos tratamientos para la hipertensión arterial también afectan la erección y es un valor muy importante a tener en cuenta por los médicos. Estadísticamente podemos plantear que cada 100 hombres que padecen hipertensión arterial, 47 tienen difusión eréctil. ¿Cómo podemos controlar la tensión arterial en el organismo? Sobre todo tenemos que controlar el consumo de sal, controlar el colesterol, controlar el alcohol, no fumar, hacer ejercicio físico, evitar la obesidad. Este paciente que ha llegado hasta nosotros y que ha recibido nuestra experiencia logró instaurar su función sexual con tratamiento médico, pero a los tres meses de evolución ya nos planteó que había recuperado las erecciones involuntarias matutinas y nocturnas que había perdido. Sigue en evolución con nosotros y esperamos la mejoría así como el control de su hipertensión arterial. Les esperamos en el próximo videoblog y recuerden, el sexo debe ser libre, sano y seguro.